Hola Olita, ¿qué pasa? Bueno, pues ya he acabado el entreno y os hago una mini crónica del entreno, ya que entrenando pues al final entretiene y bueno, tengo que evitar y todo el rollo, entonces hago un vídeo así, cortito una pequeña crónica de cómo ha ido el entreno, sensaciones y ya está, ¿vale? Bueno, pues el entreno ha salido exactamente 27,08, no sé si se va a ver, pero bueno, si no yo os lo digo 27,08 kilómetros en 2 horas 28, no sé si son brutas o netas, ahora no estoy seguro ha habido algunas pausas, ritmo 5,29, calorías 1,813, ¿vale? Y ahora más os digo, la máxima 179, que debe haber sido algún error, porque yo no llego a esas el training effect aeróbico 5, es decir, el aeróbico pues no lo hemos comido entero y el anaeróbico 2,7, ¿vale? La cadencia 173 pasos por minuto, que significa que hemos corrido por debajo del 170, digamos, que es como un ritmo normal más o menos, 170 es normal, o 169 por ahí, si bajamos es más lento, es como sensación lenta y el 173 ya es que hemos estado intentando correr lo que hemos podido, ¿vale? Y ya está, casi que repitiéndose eso, ascenso 469 positivo y descenso 448 negativos, ¿vale? Y no sé si esto da más datos, no, ya está, ya hemos llegado a todos, ¿vale? Pues básicamente eso ha sido, habría alguna gráfica de, ves, último deporte, 27,08,59, Bueno, habría alguna gráfica y tal, pero yo tampoco esto me paro a manejarlo mucho, yo lo miro más en el Strad y eso, y ya está, sensaciones, y bueno, ¿cómo ha ido? Venga, reduzco, a ver, nos hemos llevado la camiseta gorda, ¿vale? Es la más gorda que tengo, normalmente no llego a tener que meterme dos camisetas, no me tengo que meter térmica más otra camiseta, esta hace de térmica, hace de todo, ¿vale? Lleva un poco de cuello cuando tiene frío, pero ya lo, ahora a la vuelta ya tenía calor, fijaros que venía a pecho, a pecho he descubierto lo que podía, ¿vale? Porque, y porque no me podía subir más las mangas, porque al final da más calor, si te las subes todavía es peor, porque esto ya es una camiseta gorda, ¿vale? Y ya está, las bambas de siempre, las, las cacharras estas que son las piratas, ¿vale? Las mallas piratas que con tiempo frío, pues son las que uso, son las que van un poquito mejor, siempre las llevo así de mangas para arriba, no me gusta llevar el gemelo tapado, no me gusta nada, me gusta nada la sensación, prefiero pasar un poco de fresco los gemelos, y ya está, ¿vale? Material, pues no hemos llevado orejones de estos, orejones, sí, membrillos, de estos trocitos de membrillo, perdónelo, sí, que si no va a deslumbrar todo, membrillo, ¿vale? Pues 7, 8, 7, a mí no 7, pero he gastado unos 5, porque me quedan, creo que 2, me quedan 2, ¿vale? Así que unos 5, 5, si no me equivoco, 5 trocitos de membrillo, que esto pesa 20 gramos cada uno, algo así, poca cosa, y de trozos de pan bimbo, pues ha quedado, me he llevado 2 rebanadas, pues ha quedado, es como si hubiera gastado una rebanada, ha quedado la mitad de cada una, más o menos, como si hubiera gastado una rebanada para 27 kilómetros, debería gastar cada 10 kilómetros una rebanada, con tiempo así, en realidad hace tiempo frío, pero bueno, debería gastar una rebanada, pero bueno, si lo haces más eficiente y llevas también otras cosas, bueno, el membrillo y tal, pues bueno, puedes ahorrar, pero yo en general tiro a una rebanada para 10, bueno, para 10 no haría ninguna rebanada, ¿no? Pero resumiendo, sería una 10, 2, 20, 3, 30 kilómetros y 4 rebanadas 40 kilómetros, más o menos, ¿eh? Sí que es verdad que si alargamos los kilómetros, gastas un poco más en comparación, ¿eh? Es como siempre, tú para hacer 10 kilómetros no necesitas nada, pero para hacer 40 sí necesitas, ¿no? Entonces es lo mismo, a lo mejor con 10 todavía dices, sin una rebanada, pero para 40 empieza el cuerpo ya a quedarse un poco en negativo ya de energía y ya te va pidiendo como un extra más, entonces al final, para 40, 4 rebanadas, hombre, 3 rebanadas también se hacen, ¿no? Pero si queréis hay un poco como más sobrados, 4 rebanadas, ¿vale? Para 40, y ya serían 8 trozos de membrillo, ¿vale? Como 8 o 27, pues son 5 trozos que sería, pues no sé ahora cuánto te valdría, pero bueno, ¿vale? Bueno, pues ya está, he salido pensando que hoy es entreno de viernes, pero es como el segundo, solo he hecho dos entrenos esta semana Uno de 18, también a 5,04, y otro de, y este de 27, no ha llegado a 500, ¿vale? Porque me he dado la vuelta para ir por faena y en realidad me tendría que estar yendo, lo que pasa es que digo, bueno, voy a hacer una crónica Pero se la da una y media Y me voy a comer, que hoy celebramos que hoy cumplo 55 tacos, tío, 55 tacos, ¿vale? Así que me voy volando, pero digo, ah, voy a hacer una pequeña crónica, y bueno, así me felicitáis, venga, muchas gracias, muchas gracias, ¿vale? 55 taquitos, ya, ya somos viejos, pero bueno, vamos haciendo lo que se va pudiendo, ¿vale? Y la sensación ha sido eso, salir un poco, un poco a ver qué pasaba, un poco a ver qué pasaba, como diciendo, no quiero apretar Porque últimamente, como entreno pocos días, como tengo energía, porque estoy descansado, porque no entreno seguido Entonces, dejo varios días de descanso, entonces, claro, estoy con mucha energía Entonces, salgo y apreto, y no me salen mal los entrenos, me salen bien No es que me lesione ni nada, pero, pero bueno, es que digo, ya está bien, estoy harto de ahí Siempre que salgo, apretar, y siempre intentando un segundo menos, intentando un segundo menos por kilómetro Y digo, va, pues salgo tranquilo Entonces, he salido tranquilo, he salido a 5 el kilómetro, 5 escasos el kilómetro, que es lo que suelo salir Que empiezo ahí, para allá, y he salido a 5, pero luego digo, ¿dónde va? ¿dónde va? Y me notaba, además, un poco como sensación de un poco cansado, más de lo normal No me notaba tan bien como otros días Y digo, pues niño, afloja, y entonces he ido como 20 segundos por detrás De 20 segundos por kilómetro, más lento, o 10, o 15, en fin He ido dejando que el cuerpo tranquilo, digo, Ángel, ya está bien, tanto apretar, tanto apretar cada día Afloja, y he ido flojo Pero, ¿qué pasa? Que aunque yo, para mí, la sensación era de ir flojo En realidad no iba tan flojo Yo pensaba que iba como cansado, y digo, voy un poco flojo Pero en realidad no iba tan flojo, porque de hecho me he batido 2 segundos el récord O 3 segundos el récord de este circuito Entonces digo, ¿cómo he podido batir 3 segundos el récord del circuito por kilómetro? ¿Cómo lo podía hacer? Pues porque realmente yo me notaba como cansado Pero no iba tan mal como yo pensaba, ¿vale? Y ya está, entonces en la parte final, subiendo tus grasos Que casi llego hasta arriba, sin llegar Ahí ya me doy la vuelta, en el 3 y medio me da la vuelta Pues me notaba que, bueno, que he tenido en las primeras cuestas He tenido como que ir un poco más flojo Porque notaba eso, lo que decía, digo, noto sensación de cansancio Como sensación de cansancio Pero en realidad no iba tan mal, ya digo, no iba tan mal Yo cuando he empezado a llegar arriba y veía Que estaba llegando, he llegado a los 3 y medio A 6.03, a 6 minutos al kilómetro de media De media a 6, digo, con la subida y todo a 6 de media No, digo, no voy tan mal, no voy tan mal La última vez llegué un poquito más arriba Un poquito más arriba, un poco más arriba Con 14 kilómetros y llegué a 6.10 A 6.10 de media por kilómetro Y esta vez he llegado a 6.03 y cuando lo viste digo Hostia, pues no, no vas mal, digo Pues a pesar de que yo he pensado que iba aflojando Es verdad que algunos kilómetros he aflojado como 10 o 15 o 20 segundos De la media Pero no he ido tan mal, no he ido tan mal Y entonces quizás, quizás el haber reservado eso De que algún kilometrillo esas subidas Que la he hecho un poco más floja Ha hecho que luego cuando he tenido la parte final Que no me encontraba mal Un poco antes de darme la vuelta no me encontraba muy mal Y luego la vuelta me ha permitido apretar un poco más de la velocidad media He podido apretar un poco más Y como más o menos al final estoy acostumbrando las patas A darle un poco de caña, ¿no? Lo entreno un poco rápido Sobre todo en bajada A darle un poco de velocidad Pues al final más o menos las piernas se han dejado un poco hacer Y entonces pues está bajando a 3.50 y algo más o menos Que eso con bajada, ¿eh? No es que yo lo lleve en plano Pero con bajada a 3.50 y algo 3.55 Que digo, hostia, pues 3.55 no voy tan mal Y las piernas no se cajaban Luego cuando ya llevaba bastante No sé decirte Ya llevaba unos 20 kilómetros o algo así hechos Sí que he empezado este cuadrice Es que esto es normal Que el cuadrice a veces se me queja Aquí le he pegado un par de puñetazos ahí Y le he pegado un par de puñetazos y se arregla No, no se ha arreglado No se ha arreglado Pero bueno Ha sido la sensación de que, bueno Va un poco mejor Entonces he mantenido de no apretarle No apretarle He conservado un poco La velocidad media No apretarle mucho Ya Y he ido haciendo He ido haciendo Con un poquito de puntillo de apretar Pero ir haciendo Tampoco le he metido a muerte Porque ya digo El cuadrice no me estaba dejando Darle todo lo que yo quería Y digo, bueno Pues nada Lo dejamos que él vaya haciendo Y sí, sí Al final Se me ha estado quejando hasta el final Ahora ya no me duele Ya se ha pasado Pero se me ha estado quejando el cuadrice hasta el final ¿Por qué? Pues porque le aprieto un poco más De la velocidad que debería O que está acostumbrado Y al final Pues ahí Esos son avisos de contracturas No es que se lesione Es que avisa de contracturas Se contrae Se extiende Digamos Se contrae tantas veces A una velocidad más alta De lo que él está acostumbrado El cuadriceps O otro músculo Que lo que hace Es que se queda como Un poco enganchado Entonces él trabaja Él va trabajando ¿No? Hace su movimiento Pero un poco como agarrotado Un poquito como enganchado Alguna fibra O en fin Como eso lo sabrán los fisios Los expertos Algunas fibras Fibras se quedan un poquito Como enganchadas Entonces no te da esa sensación De un pinchacillo Como una bolita Un poquito ahí Un poco de nudo Un poquito ahí De pinchacito Que no te deja Que trabaje libre Libre Pero eso me pasa a mí siempre En el cuadriceps El derecho va perfecto Le podrían meter Lo que quisiera Y el derecho Pues a veces se queja un poco ¿Vale? Pero la verdad que Bien, bien Al final se ha dejado Y luego tío Mira, tenía el otro día 5.32 la media De este circuito La he hecho a A 5.29 Pues ya está Conforme y de sobra ¿Vale? Así que venga Aquí queda la crónica Y me voy corriendo Que he quedado con mi mujer Que vamos a comer A celebrar el cumpleaños ¿Vale? Así que venga Que va muy bien Deu